Ché, no está viniendo nadie, eh. Cinco personas por función. Sí, dos son tus hermanos. Necesitamos una figura, chicos. ¿Y si llamamos, no sé, una china zorrilla? ¿Pero cuánto cobra china zorrilla? Igual, habrá que ajustarse. Olé, mi amor, tengo ensayo. Anda, buscá a los chicos vos, te damos chau. Y acá, llevan las empanadas. Gracias, más una vez invisible. Ciento cuarenta y dos con cuarenta. ¿Nos alcanzará con esto? En la vida un hombre tiene que decidir. ¿Decidir qué, Martín? Señores, la mesa está servida. Lo lindo de ahorrar es que después podés usar la plata para lo que vos quieras. Bea, estás ahorrando.